Música Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en la capital veracruzana, algunas zonas de la ciudad han sufrido afectaciones mínimas que han sido atendidos por el Ayuntamiento de Jalapa de forma inmediata, explicó Elizabeth Morales García durante entrevista al supervisar los trabajos del camino al fraccionamiento en las fuentes. Mismos que se realizan debido al deslave de un cerro que se presentó la madrugada de este miércoles. Hemos tenido por ejemplo encharcamientos en el Arco Sur, tuvimos un derrumbe en el Arco Sur que ha sido menor pero que también atendimos de forma inmediata. Aquí en la zona de las fuentes también se dio a las 5 de la mañana un derrumbe que causó algunas afectaciones porque la gente como está saliendo de una curva que venía en sus automóviles no podía observar la tierra que se había acumulado y por esto tuvo algunos accidentes automovilísticos que también no se reporta a ninguna persona con lesiones de ninguna naturaleza pero que sí hubo que cerrar la circulación y que llegaran las cuadrillas inmediatamente para poder hacer trabajos de limpieza que ahora los están llevando a cabo. Seguimos haciendo el derrame para que no nos tapen las atarjeas, invitando a la gente para que nos ayude con el material que está en la vía pública y tirando la basura en su lugar para que no se nos asolven las atarjeas, estamos llevando a cabo un programa de desasolve sistemático. La Edil Jalapeña recalcó que para este periodo de lluvias, el ayuntamiento tiene dispuestos desde este momento albergues para las familias que pudieran ser afectadas, así como los teléfonos 890-0794 y 840-4220 a disposición de la sociedad para reportar cualquier eventualidad. A decirles también que está ya desde que comenzó el periodo de lluvias y ciclones, de tormentas tropicales, estamos listos con los albergues. El albergue de la delegación este ubicado en Heriberto Jara 44 de la Corea de Constituyentes esté ya listo para poder recibir, si fuera necesario, a las familias que requirieran de forma temporal un albergue de esta naturaleza. Hasta este momento no tenemos ninguna persona albergada y les reitero, los daños que ha habido afortunadamente son mínimos y vamos a estar coordinando trabajos para poder atender en cualquier horario y en cualquier circunstancia de forma inmediata a las personas. Somos los primeros que estamos llegando a las zonas que han tenido algunas afectaciones y a partir de allí coordinar las demás áreas. Les doy un número telefónico, el 890-0794 y el 840-4220. Son números telefónicos que están trabajando todo el día y toda la noche. Son números telefónicos que están trabajando todo el día y toda la noche.